¿Con Guti le sobra dinero? Bueno, para analizar en profundidad la figura de este grande del fútbol, está con nosotros, en estos difíciles momentos, el mismísimo Ronaldo Nazario de Lima. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ay, qué palis. Vengo corriendo desde allí. Buenas tardes, Ronaldo. Mito, leyenda. Mito, leyenda. Se parece usted un poco a John Cobra. Bueno, mito. Cuéntenos. Ronaldo, ¿a qué se debe esta retirada? ¿Por qué? Bueno, en mi vida he tenido dos grandes pasiones, ¿no? El fútbol y las mujeres. He dedicado media vida al fútbol, así que la otra media la voy a dedicar a chumbar con un condenado. Sí, pues como no rebajes un poquito el almohadón ese, te veo ligando con las focas del zoo. Con todos los respetos te lo digo, campeón. Bueno, tú tampoco es correcto lo que dice, señor mayor. Espere un momento, espere un momento. Se me mueven los... Ahora, ahora ya está, ya está. Que parece usted, parece usted Alvin, el de Alvin y las ardillas, pero calvo. Venga. Se mueven los piños de un balonaje. Bueno, yo no estoy gordo. Lo que pasa es que... Parece usted un Castor Skinhead. Venga. Retengo líquidos. Venga, Castor, siga. Dígame. A ver, Castor Skinhead, lo que usted debe retener ahí son piscinas enteras. Porque últimamente, vamos a verlo, se le ha visto una condición física, hombre, tirando a... lamentable. En esa barriga podría caber un sofá a tres plazas. ¿Qué hace? ¿Por qué baila? ¿Qué estás haciendo? No, es lo mismo. ¿Qué hace? ¿Qué es porque tengo... Tengo... Mira, 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 mira. Tengo... Desde hace cuatro años tengo hipotiroidismo. Ya, ya. Desde hace... Desde hace cuatro años. ¿Y antes qué tenías? ¿Y antes qué tenías? No, antes tenía barra libre de bollos. Bueno, ya, ya, ya. Bueno, pero usted, señor Ronaldo, afirma que su condición física... Sí. ¿Ha escupido los dientes? No. Afirma que su condición física no ha sido... Dígame un chico. ...el detonante para dejar el fútbol, ¿verdad? No, no. Yo te digo el fútbol por no tener que trabajar los fines de semana, ¿eh? Que es cuando se liga más. Pero estoy en mi mejor momento, ¿eh? Mira, voy a jugar fútbol. Esto es mi mejor momento. Ahí la rodilla, está aquí, sí. Bueno. Hola, Birk. Estoy agotado, ¿eh? Normal, normal. Estoy como nuevo, ¿eh? Nada, macho, estoy por invitarte a mi pueblo para que juegues a solteros contra casados. Pero de poste. Vas a jugar de poste. De poste, de poste, fandul. Está bien, está bien. Mira, si se ponen los dientes aquí, parte el peito. ¡Oh! Bueno. ¡Coño! Pero necesita usted un Aquarius, una botella de oxígeno, una... ¡Ay, no me tire el aliento! Que me pone rubio. ¿No? ¿Quiere una eutanasia directamente? Mejor yo voy a ir a por un menú gigante de burger samba. ¡Ah, mambo! ¡Gracias!